Nadie te creería, dedicado a Fernando Ulloa. Nadie te creería, dedicado a Fernando Ulloa. Voy a contar un secreto. Cuando yo era chico, a mi mamá se le salía la cabeza. Era insoportable verla así. Temía que nunca volviera a colocársela. Entonces yo debía hacerlo. También pasaba que mi papá regresaba del trabajo sin sus brazos y yo debía señalarle que se los había olvidado o se los había dejado quitar. A veces volvía tan cansado que no quería regresar y decía que al otro día iría por ellos. Pero yo no aguantaba la idea de que alguien los tomara y no volvieran a aparecer. Los buscaba. El caso de mi padre era complejo, pues cuando discutía con mamá se quedaba sin rostro. Y debía ser yo quien con mucha paciencia y sin asustarme le colocara primero la nariz para que pudiera respirar, luego la boca, los ojos, siempre últimos, para que no se asustara. Esa también quedaba mal. Se le desarmaban las piernas y era incapaz de ir a ninguna parte. Aprendía a colocarle las rodillas, los pies y al rato caminaba, aunque sus primeros pasos eran muy pesados. A mi papá lo echaron de los trabajos varias veces y en cada ocasión tardó días en regresar. Mi madre pasaba del susto al enojo, pero no salía a buscarlo. Entonces iba yo. Una vez no me reconoció y no quería volver conmigo, pues no sabía quién era ni a dónde lo llevaría. Se quejaba. Tuve que mentirle para que me siguiera. Trabajé tanto que durante esos años me dormía sobre el pupitre. Sin embargo, nadie se burlaba ni los maestros me retaban, porque sabían qué ocurría en casa. Vivíamos en una ciudad pequeña, de esas en las que todos se conocen. Lo cierto es que no me dormía porque tuviera sueño, era algo más bien raro. El maestro empezaba a hablar y yo sentía una plácida somnolencia que me invadía. Tuve tres maestras y dos maestros, de distintas edades, pero todos tenían algo suave en la voz, aterciopelado como un ronroneo el sonido en la garganta. Era tan extraño que no podía prestar atención a lo que decían, sino a ese sonido. Me concentraba en él, como cuando uno lee un libro que lo atrapa. Y se un yo eso hacía, pero según los demás me había dormido. Luego regresaba a casa y tal vez debía calentarme algo para comer, o quizás mamá había cocinado algo delicioso y papá había comprado un vino caro. Y eran muy felices. Entonces yo también, y éramos muy felices. Su felicidad no se podía comparar con nada en el mundo. Era la única cosa capaz de hacerme olvidar el sonido de las voces de mis maestros, porque ella sola, esa felicidad era suficiente. Una de esas ocasiones mi padre dijo una frase que me quedó para siempre. La vida es una gran fuente, y si uno tiene un recipiente sano, hasta la más pequeña taza sirve para calmar la sed. Y me despeinó con su mano. Entonces no entendí que había querido decir, hoy sí. Pero esos momentos tan radiantes eran muy frágiles. No duraban, porque ellos eran como un recipiente roto, por usar sus palabras, y se ve que nada de esa fuente les era suficiente. Quiero decir, todo se les volcaba. Y era tan poca agua la que llevaban a la boca, y eran muy infelices y tristes. Y se les caía el rostro, los brazos, o perdían la cabeza, que es lo que conté antes. Hasta que llegaban otra vez esos momentos de felicidad incomparable. Una noche una mujer me sacó volando de la casa. Me sentó frente a una mesa llena de manjares, sándwiches de tres o cuatro capas, refrescos de todos los gustos, dulces, y quién sabe cuántas cosas más. Llenó mis bolsillos de dinero, se agachó para estar a mi altura y dijo amablemente, no es tarea de un niño hacer esos trabajos por sus padres. Dijo muy amablemente, no es tarea de un niño hacer esos trabajos por sus padres. Pero si no los hago yo, ¿quién los hará? Repliqué. Quizás nadie. Pero no debe hacerlos un niño, insistió. Pero si no lo hago, nadie lo hará. Y entonces, esto fue lo que me respondió. Hay que dejar que nadie lo haga. Y me devolvió a mi cama y ese es mi secreto. Gracias. 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 Gracias.